Música Eres que padre, me perdió en el pasado Eres que padre, me perdió en el pasado Eres que padre, me perdió en tu nacer De verdad de aquella venta ni la cancha de tu lado Latió en la bella, para el fumado de mujer Eres ormán, que en sus papios se disparaban A luz de su sexo, dentro de un oso del hogar Cominada, en la rueda de contada Y en esos cielos, en todo va a me cantar Padre Dios, de mis sueños pasan siempre Padre Dios, de mis sueños pasan siempre Te diré tu amigo Pero harás lo más muy fuerte de mi canto Fuerte entonces yo me canto Que seas quebrado a mi voz Con esa cara de la vida, y van las paridas tan muy rocas Paso bien en el mes, a la muerte no me enamoré No olvides decirle la ronda de mis horas Amor de padre, amor de noche, siempre amor Podré sacarse una noche gran y fría Saliré del mundo, fue mi puro de la ser Donde destina, sin pensar lo que persigui Que a mí sin rumbo, para nunca pa' poder ver Padre Dios, de mis sueños más ardientes Confesó a la profa peruente Para mí, cuando pasó la riqueza Y yo me quita pa' la tristeza Cuando me viví un chico viejo Padre Dios, Padre Dios, pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte bien, tu amigo Perdona, lo largo y triste de mi canto Vuelve entonces, señor de canto Que sea que llamo, tu hermano ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!